Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Seguimos aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Gracias por estar con nosotros. Tú que nos sigues y que te encuentras en algún lugar del mundo y que revisas a diario a través de ritmoromantica.com lo que escuchas aquí en Madre Amiga Mujer. Vamos a hablar ahora de la automedicación. Así que escucha bien porque me imagino que en algún momento lo has hecho. Tú sabes que muchas veces por un dolor de cabeza porque te duele el estómago. Por lo que fuera, corres a la farmacia y que dices doctora o señor me duele el estómago, me puede dar algo y te dan inmediatamente y te automedicas. De hoy adelante eso no va a pasar porque tú no puedes ser una de las 10.000 personas que muere al año por automedicarse. No pongas en peligro tu vida y mucho menos la vida de tu familia. Hay un informe de la Organización Panamericana de la Salud que dicen que automedicarse y más aún usando antibióticos es muy peligroso porque te vuelve inmune a ellos por su mala práctica. Es decir, si en algún momento tú por A o por B te enfermas y necesitas usar un antibiótico, este ya no va a tener ningún efecto en ti. Al contrario, va a agravar tu situación. Yo estoy segura que tú no quieres eso, ¿verdad? Así que piénsalo. Si te sientes mal, visita a un especialista. Él será el indicado en decirte qué debes y no debes tomar. Así que toma en cuenta este consejo que yo estoy segura te va a servir. Y gracias, gracias por estar siempre con nosotros aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Ritmo Romántica, tu radio de baladas.